Buenas, en el video de hoy vamos a ver las preguntas que me hicieron en junio. Esto es un video que hago todos los meses, donde respondo a las preguntas que me hicieron ese mes en los videos de ese mes. Así que bueno, vamos directamente a ello. Bueno, el primer video que hice fue sobre la KubeCon Europa. Tuve la suerte de viajar a esa conferencia y mostré un resumen de las mejores charlas para mí que dieron en esa conferencia y hice un análisis un poco sobre de qué se habló en general en la conferencia, qué se vio y qué no se vio. Uno de los temas más vistos en esta conferencia fue EBPF, y Service Mesh, y la rivalidad entre aquellos dos. Justo Juan Pablo Díaz habla de, gracias por el sticker pelado, parece que nos conocimos y leí un sticker, la gente de Cilium llenaba las charlas donde hablaban. Se nota que el interés por EBPF está creciendo, efectivamente, pero para ahora probarlo como en un ser porque si no estoy mal para desarrollar en EBPF tenés que saber de C++ y conocer sobre desarrollo en kernel de Linux. Eso es verdad. La barrera más grande para mí que tiene EBPF es que desarrollar esas instrucciones que se basan en cosas que pasan en el kernel puede llegar a ser un poco difícil, por eso es bastante importante tener alguna herramienta que te ayude. Cilium es una de ellas que ya tiene como esas instrucciones ya prearmadas y vos simplemente las vas usando. Es como una forma de crear esas instrucciones de una forma mucho más fácil. La verdad no tuve la suerte de presenciar ninguna de esas charlas sobre Cilium, pero seguramente lo voy a revisar cuando apenas tenga tiempo. Una de las cosas que mencioné en ese video sobre Belero. Belero es una herramienta de backup de clúster de Kubernetes y lo que dije fue que tal vez me parecía raro a mí que se backupeara Kubernetes ya que ETCD es la base de datos y con solamente hacer un backup a la base de datos de ETCD es suficiente. Pero parece que mucha gente lo usa y acá vi varios comentarios de gente como Bayoros que están usando Belero, Sergio Herrero también está usando Belero y John Tambi. Entonces, ¿por qué la gente usa Belero y no usa ETCD? Y vos podés backupear si querés ETCD y restaurarlo en un nuevo clúster, pero hay algunas cosas, varias cosas que no deberías estar restaurando. Es como que son cosas más relacionadas con el estado de tu clúster. Por ejemplo, la IP que tienen los pods y los pods que obviamente ya no existen si tenés un problema grande perdiendo tu clúster. Entonces, yo imagino que Belero es mucho más inteligente en ese sentido y solamente te va a backupear las cosas que deberías restaurar después. Todavía no he tenido el tiempo de chequearlo, pero seguramente lo voy a hacer pronto. I Guest Up dice que, muy buena introducción peladito, pero el detalle no es por nada, pero ¿por qué hay una parte donde vos decís que nos sentiremos mal por ver como empresas grandes como Xbox y Mercedes corren más de 22.000 pods? ¿Alguien se sintió mal o te lo dijo? No es que alguien se sentía mal, sino que es algo que a veces cuando estás en este tipo de conferencias pensás que este tipo de charlas y este tipo de herramientas que usan es inalcanzable para una persona que trabaja en una empresa más chica. Y lo que yo quise decir con ese mensaje no es que la gente se desanima, sino que esa misma herramienta que a Mercedes o a Xbox les sirve, vos la podés usar en tu clúster, en tu empresa, por más que tu empresa o tu clúster sea súper chico. Entonces, eso es lo bueno de estas conferencias, que tal vez hay algunas herramientas que solamente aplican en grandes empresas, pero la mayoría de las cosas que ves en este tipo de conferencias son herramientas que podés usar en cualquier tipo de empresa. No digo que la gente se desanima, pero a veces piensa que lo que hacen ellos no necesariamente lo tenés que hacer vos, pero no. Nuevamente, son herramientas que sirven para todo tipo de empresas. Por ejemplo, Leopoldo Brines dice, no me desanima ver el temario de Cubecom, me sorprende que temas que día a día toco en mi trabajo, muchas veces he oído, son los temas que están en esta conferencia de alto nivel. Es lo que estaba diciendo. Efectivamente, por más que trabajes en una empresa chica, no necesariamente quiere decir que las cosas que vayas a usar no vayan a ser las mismas que son estas empresas gigantes. El siguiente video fue sobre el iceberg de cuernetes y el primer comentario es de Betatech, Martín de Betatech. Tengo la sensación de haber tocado alguna cosa de cada capa, pero luego hay cosas que no sé ni qué significan. Excelente video. Bueno, muchas gracias Martín. Por cierto, Martín tiene un canal de programación que lo súper recomiendo, es en español también, así que lo voy a poner en la descripción. Sí, eso es una de las cosas por la cual yo quería hacer este desafío del iceberg. Es para mostrar que no hace falta saber todo. O sea, yo no sabía muchas de las cosas que estaban ahí, sino que las había de oído. Y eso es suficiente para poder tratar de tenerlo en la cabeza y si algún día te enfrentas con ese problema, usar esa herramienta. No necesariamente tenés que ser experto en todas esas cosas, sino saber que existe y saber que lo podés llegar a usar. Después, Oscar Hernández dice, en caso que estés interesado, Dynamic Storage Provisioning es el mecanismo con el cual solo crear un PVC, un PB que satisface esas condiciones, es creado automáticamente. A diferencia de antes, que los administradores tenían que crear de antemano los volúmenes y los PVC solo podían elegir los PB existentes. Bueno, muchas gracias Oscar por la aclaración. Yo nunca tuve que lidiar con ese problema, siempre desde que usé Kubernetes ya existía el Dynamic Storage Provisioning. Y sí, tenés razón. Antes parece que no había una forma de conectar tu clúster Kubernetes con la API de tu proveedor, ya sea Amazon, Google, Linode, lo que sea. Sino que vos sí o sí tenías que crear tu volumen a mano y atarlo a ese PVC, a ese claim que crea Kubernetes y de ahí esa forma Kubernetes lo podía manejar. Pero gracias al Dynamic Storage Provisioning, ahora lo hace automáticamente. Después, el poco loco, Yuu, dice, PodSecurityPolicy ha sido sustituido por PodSecurityAdmission, aunque me gustaba más el primero. Sí, yo estoy en la misma, a mí me gusta más PodSecurityPolicy, aunque PodSecurityAdmission es la versión nueva y no he tenido el tiempo de ponerme a investigar y hacer un video de eso, así que ya lo voy a hacer seguramente, porque todavía se puede usar PodSecurityPolicy, si no me equivoco, pero de a poco se va muriendo y creo que le queda muy poco. Así que hay que ponerse las pieles con PodSecurityAdmission, que es la nueva versión. Y finalmente, Leo Paníceres, o Paníceres, dice un comentario, es un iceberg, un glaciar es en tierra. Tenés razón, seguramente dije glaciar varias veces pensando que iceberg era la versión en inglés o la palabra en inglés de glaciar y no, estoy equivocado. La palabra en español de iceberg es témpano y glaciar, como vos decís correctamente, es algo que está en la tierra. Gracias por la aclaración. Acá, en este canal, hablamos bien todos los idiomas. Después, el tercer video que hice este mes fue sobre las preguntas de mayo y un comentario que hizo Camilo Ferreira fue que le gustó el video de la meditación. Lo que sí me pasó es que lo mostré a algunas personas y no sabían, los conocían los términos como feature flag, a pesar de ser desarrollador. Eso me parece bastante interesante y es algo de lo que yo quiero hablar. Quiero hacer un video sobre feature flags y explicar para qué sirven, aunque mucha gente ya lo sabe. Y tal vez no es algo directamente relacionado con el trabajo de un SRE, pero es algo que la cultura de Ops requiere para que se sigan las buenas prácticas de los desarrolladores usando esas feature flags. Para aquellos que no saben, voy a explicar feature flags en aproximadamente siete segundos. Feature flag es una herramienta que te permite cargar una librería en tu código donde vos podés usar una página centralizada para controlar si esa feature está prendida o apagada. ¿Lo logré? ¿Siete segundos? No, no sé. Para controlar si esa feature está prendida o apagada. ¿Lo logré? Por cierto, yo trabajo en una empresa que es de feature flags, se llama split.io, así que seguramente voy a hacer un video, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de una forma que no sea tan obvio que lo estoy promocionando en mi empresa porque no es mi idea, pero ya seguramente voy a hacer un video sobre feature flags. Después, otro argentino más comenta ochenta mil dólares por mes. Dios. Sí, eso es algo que realmente me parece increíble, que una persona que trabaja como ingeniero o tal vez como un puesto alto de ingeniería pueda ganar tanto dinero. Y eso solamente pasa en estas empresas gigantes como las FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, si no me equivoco. Voy a hacer un video, estoy tratando de juntar un poco de información y ver por qué esas empresas pagan tanto y si realmente les sirve pagar tanto. O sea, ¿por qué pagan tanto? Obviamente es porque tienen la plata, ¿no? Pero realmente les rinde pagarle tanto dinero a estas personas. ¿Realmente una persona que gana ochenta mil dólares por mes produce ocho veces más que una persona que gana diez mil dólares por mes? Estoy tratando de armar un video y estoy tratando de contactar gente que trabaja en esas empresas. Lo malo es que la gente que trabaja en esas empresas no puede hablar mucho de estos temas, así que estoy viendo a ver qué puedo hacer. Pero yo voy a armar un video sobre los sueldos en la FAN. Después Diego Díaz Linares pregunta, Pablo, excelente video como siempre, pregunta, ¿cómo es el futuro de las bases de datos centralizadas conviviendo con las redes descentralizadas? Yo creo que siempre van a convivir. Seguramente cuando empiecen a salir más aplicaciones Web3 en donde Web3 para aquellos que no saben es simplemente una aplicación web que se conecta a una base de datos descentralizada como una blockchain como Bitcoin por ejemplo o NFT o algo así. Pero yo creo que siempre vas a necesitar una base de datos centralizada, una base de datos que esté corriendo en el mismo servidor o en un servidor cercano o está corriendo en tu aplicación para guardar algunos tipos de datos que no querés que sean públicos. Por ejemplo, datos de sesión, datos personales de las personas que se hacen usuarios en tu página, esas cosas. Esas cosas tal vez no las querés en la blockchain por lo que yo creo que van a convivir seguramente sin ningún problema. Después varios preguntaron sobre mi mouse que esto no lo expliqué muy bien en ese video pero en el streaming que estaba haciendo ese día tenía un vaso lleno de agua como este y le volqué literalmente toda el agua arriba del mouse que es un Loitech MX Master 3 y le entró el agua hasta adentro y me chorreaba agua así, lo tiraba dentro del vaso y bueno, obviamente falleció en ese momento pero no falleció totalmente sino que revivió como un zombie. y por cierto lo único que tuve que hacer es abrirlo secarlo un poco dejar que se sequen bien los contactos y sacar un poco el sarro del agua que tenía y volvió a la vida. Falla un poco a veces algunos botones pero la verdad que muy buen mouse lo recomiendo Loitech MX Master 3 no es un sponsor de Loitech está muy bueno. Y finalmente NA y varias personas y yo también me di cuenta este video parece que no se apareció en las suscripciones no apareció en las notificaciones para aquellos suscriptos y que tenían las notificaciones activadas y yo culpé a YouTube pensando que YouTube me estaba tratando de bajar mi canal porque soy pelado y no en realidad fue culpa mía no en realidad fue culpa de Lupe ¡Ja! Lupe vuelve vuelve uy perdón estoy clickeando el mouse el micrófono Lupe ¿cómo andas? ¿bien? Hola tanto tiempo tanto tiempo Lupe ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? He estado ocupada con las cripto y los NFT Y sí ahora que ya bajó Bitcoin y ahora está en 20 mil dólares todo eso volviste al canal No no es así me dejaste por un tiempo por todo lo que es minar y ahora volviste ya que no hay mucha plata parece estamos en el invierno cripto todavía le tienes confianza a Dogecoin Doge vuelve la semana que viene me parece bien tranquilo capo bueno lo que pasa es que Lupe hizo una automatización donde con mi editor nosotros nos ponemos el video en una carpeta en Google Drive y él sube el video terminado en una carpeta yo después me lo descargaba que puede llegar a pasar 6 o 7 gigas y yo después lo volví a subir a YouTube para publicarlo obviamente no tenía sentido que yo bajara un video de 7 gigas para después volver a subir así que hizo una automatización Lupe hizo una automatización donde si un video aparece en una carpeta automáticamente se sube a YouTube lo que pasa es que cuando subís ese video por defecto en la API de YouTube está desactivada una opción estúpida que dice no publicar en las feeds de suscripciones y no publicar en las notificaciones cuando lo publiqué al video esa opción estaba desactivada y por eso no falló todo no tuvo pocas vistas pero después recuperó un poco ya por cierto ya reglé esa automatización ahora va a estar aplicado así que no debería volver a pasar cosa graciosa también perdón que me estoy extendiendo en esto pero no sabía qué hacer porque no entendía por qué ese video no tenía tan pocas vistas así que empecé a probar diferentes títulos diferentes thumbnails y le terminé dejando este thumbnail que va a salir acá donde básicamente hice un dibujo de un monstruo que estuve jugando con mi hijo el día anterior y lo puse ahí en el thumbnail porque ya no sabía qué más hacer y funcionó ahora el video le ha ido bastante bien a las vistas buenísimo y finalmente el último video que hice en el mes de junio fue sobre esa historia que conté del despido de esta persona que antes de irse quiso borrar todo borró todo borró bastantes cosas y bueno yo lo pude recuperar haciendo básicamente ingeniería inversa y tratando de recuperar lo que se podía lo que se podía varios preguntaron qué pasó con esa persona si realmente tuvo algún problema legal o si lo demandaron o algo así sí están pasando cosas legales en este momento donde sí han caído con la policía e hicieron varias cosas pero obviamente yo no estoy muy metido en eso así que no sé bien qué pasó pero sí te aseguro que eso en Argentina es un delito al 100% así que seguramente esta persona va a tener muchos problemas legales al haber intentado básicamente dar de baja a la empresa entera otros comentarios que me pusieron varias personas me pusieron este comentario parecido donde yo tal vez exagereo un poco al decir que cuando despedís a una persona lo tenés que sacar del escritorio y llevarlo afuera del edificio como si fuera una marioneta y que no puede ni saludar a los compañeros es verdad que tal vez eso puede sonar bastante frío y bastante como si esto es una empresa con robots pero ten en cuenta que hay diferentes tipos de empresas donde la información que hay en algunas empresas puede ser muy valiosa y puede ser muy riesgoso perderlo o hacer que esa persona libere esa información suponete una empresa donde tiene no sé tarjetas de crédito en su base de datos guardadas o tienen datos médicos o datos de salud y todas esas cosas que no es muy problemático tener algún problema alguna pérdida de esa información o alguna publicación hacer pública esa información entonces en ese tipo de empresas tenés que ser súper cuidadoso y sí ejecutar estas cosas que pueden llegar a sonar muy mala onda muy robot muy frío pero de nuevo tenés que poner en la balanza lo que podés llegar a perder si esa persona hace lo que le hizo a esta empresa habrá casos donde la información no es tan importante y podés tranquilamente hacerlo de una forma más amena y también lo podés medir un poco no podés de última no sacarlo del edificio pero tal vez comunicarlo y llevarlos a una sala o estar alejado de computadoras cosas que no pueden hacer este tipo de cosas se pueden tal vez hacer cosas que no sean tan agresivas pero ten en cuenta eso hay veces que la empresa tiene información demasiado valiosa para tomar este tipo de riesgos y finalmente varias personas me preguntaron cómo manejé esto con mi trabajo actual y cómo lo cobré por suerte entre comillas por suerte este problema en realidad lo resolví un sábado un fin de semana así que no tuve problemas con mi trabajo actual y cómo lo cobré bueno voy a explicar cómo lo cobré estos son valores reales de lo que hice para correr lo estoy leyendo acá en el mail así que si me disculpan el valor de la hora de mi consultoría donde yo hago consultorías y están 100% controladas yo lo puedo hacer en un horario donde yo quiero y donde yo puedo es 60 dólares 60 dólares la hora lo bueno de esas consultorías para mí es que siempre son en el mismo horario o en la misma fecha y aparte no pasan nunca de antes o después de ese horario o sea yo nunca me quedo haciendo un trabajo por una consultoría después de eso ¿por qué? porque no tengo tiempo obviamente no quiero trabajar de más más todo lo que ya trabajo estar con la familia y hacer videos en YouTube no quiero usar más tiempo para trabajar solamente tengo esas consultorías entonces no hago trabajo freelance pero bueno en este caso fue como una emergencia y fue una persona que como dije en ese video tenía buena relación entonces le di una mano entonces yo mi base de hora es 60 dólares pero por el hecho de hacer un trabajo que yo no hago que es freelance cobré el doble 120 y aparte por hacerlo un fin de semana también le cobré el doble eso o sea 240 o sea que básicamente le cobré 240 dólares la hora de hacer este trabajo ¿cuánto tiempo me llevó a hacer todo este trabajo? como dije en el video la recuperación y todo eso fue entre 3 y 4 horas pero también hubo reuniones antes y después tratando de vaguear el problema después cerrar el problema charlar para que quede todo bien cerrado y la documentación toda esa escritura de documentación y entregar todo eso en un total fue aproximadamente 7 horas entonces si agarras 240 por 7 te da 1680 dólares es lo que le cobré a esta empresa por hacer todo este trabajo 1680 dólares fue el monto que les cobré eso es bastante dinero en Argentina pero no es tanto dinero tal vez en un país desarrollado como Estados Unidos o si eso le pasa a una empresa de San Francisco seguramente pueden cobrar 10 mil o 15 mil dólares por hacer este tipo de trabajo pero yo no les podría cobrar eso porque primero no me lo van a poder pagar y segundo no tiene mucho sentido así que por eso les cobré esto me parece bastante sensato y es simplemente eso medir las horas y ponerle un extra por el tipo de urgencia por el tipo de trabajo que haces tal vez multiplicarlo por dos pero simplemente hacerlo con las horas así que bueno eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido alguno suscríbete para más videos dale me gusta si te gustó dale una me gusta si después de aprender cómo hacer para cobrar este tipo de trabajos agarras un papel con una calculadora y pones 60 la multiplicas por dos por el freelance la multiplicas por dos por el fin de semana después la multiplicas por las horas y cuando le das igual tu calculadora que no era Casio era Casio con C C-A-C-I-O te dice 120 saca mal la cuenta vos no te das cuenta le mandas el mail le decís cobrame pagame 120 dólares está todo bien para este plata lo barato sale caro compra Casio de verdad este video no está responsable por Casio estaría bueno que esponsore Casio con C son buenas calculadoras a veces a veces tiran unos números medio medio raros vamos con C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-